TATUAJES Y PIRCINGS TATUAJES Y PIRCINGS Desde tiempos inmemoriales tienen representación en múltiples culturas. El poder, las creencias, los oficios, pertenecer a un clan, demostrar madurez... Nadie puede negar que a día de hoy son arte y que son una forma de expresión y extensión de cada persona. En un sector especializado con unas raíces muy claras. Amor de Madre Tattoo Estudio, situado en pleno centro de Zamora, es uno de los estudios clásicos de la ciudad. Con dos generaciones al cargo e incontables clientes a sus espaldas. Desde pequeño me habían atraído siempre los tatuajes cuando el tatuaje no era una moda. Veía a los legionarios tatuados, a la gente mayor que traía sus tatuajes hechos de aquella forma que se hacían antiguamente, con esa tinta azul. El tatuaje parillero. Siempre me ha atraído la estética roquera, macarra, salvaje, rebelde. Yo había dibujado desde pequeña siempre. Mi padre había sido albañil, había sido camarero, había sido millones de cosas. Y yo siempre había dibujado. Era algo que siempre iba conmigo, pero jamás me hubiera imaginado que mi padre montara un estudio de tatuajes. Y fue en ese momento, desde el primer momento que abrió, que dije, el dibujo es algo que tienes que ser algo muy, muy, muy especial para poder vivir de ello. Y entonces lo vi claro, dije, dibujo, tatuaje, perfecto. Me viene de familia, de que lo llevo viendo desde pequeño. Y pues bueno, en un principio me tocó trabajar aquí, empecé a trabajar aquí por ayudar y tal. Y poco a poco ya me fue llamando lo que es el mundo del piercing y dije, bueno, me voy a empezar a hacer piercing para aprender, gratis de momento. Amigos y tal. Luego ya me vi que ya tenía experiencia. Poco a poco ya fui haciendo piercing de cara al público. Por supuesto, nada es estático y constante. Y las tendencias marcan el ritmo y los encargos. Aunque haya clásicos imperecederos. Ahora mismo yo diría que son los tatuajes finitos. Fine line, que se hacen con agujas de una sola aguja o las agujitas más pequeñas. Hay un problema con esa moda de tatuajes. Son tan finos que con el paso del tiempo se van borrando. Entonces yo pienso que la moda que hay ahora de tatuaje fino es un tatuaje que no perdura, no va a perdurar en el tiempo. No es lo mismo los piercings que se hacían antes. Ahora, antes se llevaban más los piercings en lo que es la cara. Ahora ya se llevan más piercing rollo en el cartílago, en la oreja. Yo diría que es donde más se hacen piercing. Bueno, el tatuaje desde mi punto de vista no puede ser considerado una moda puesto que la moda siempre es pasajera. Aunque siempre acaba teniendo un camino de vuelta y vuelven a estar en auge siempre las cosas que estuvieron de moda hace tiempo. Pero el tatuaje en este caso no puede ser moda puesto que el tatuaje tiene una implicación mucho más profunda que es la de grabar algo en tu piel. El piercing de la nariz es un piercing que se ha hecho de antes y ahora mismo se sigue haciendo y la gente lo va a seguir haciendo. El piercing del ombligo es un piercing que desde siempre se lo han hecho las mujeres y se lo siguen haciendo y yo creo que se lo van a seguir haciendo y cada vez más. Los símbolos son muy importantes. Entonces pues hay símbolos que representan fuerza, que representan inteligencia, como algunos animales. Estos símbolos son de igual forma utilizados por el público para ponerlos en la piel. Igual que este tipo de símbolos que representan los animales, pues hay infinidad de motivos, de diseños que representan algo y que la gente lo quiere portar para reafirmarse en lo que representa eso que se está colocando en la piel. Rosas. Rosas, nombres, palabras, leones, tigres, yo creo que esas cosas no van a pasar nunca de moda. Hazte lo que quieras en el sitio que quieras porque el dolor o la molestia va a ser mínima durante un tiempo y el tatuaje lo vas a llevar toda la vida. Y vas a decir, jope, no me lo hice aquí porque dolí y luego realmente no me dolió tanto. Entonces, consejo, hacerse lo que uno quiera cuando uno quiere. No hay por qué empezar por un tatuaje pequeño, por probar. Eso yo pienso que no tiene sentido total. Te vas a hacer el tatuaje grande o antes o después. Entonces pienso que el único consejo es, hazte lo que quieras, donde quieras y no pienses en el dolor. Ayuda al individuo a reafirmarse en lo que quiere expresar por medio de él. Que esté tranquilo, que no esté tenso, a menos tenso esté, menos le va a doler y que vaya con confianza. Si bien es cierto que con el paso del tiempo este sector tiene más aceptación, también trae otros cambios. El desafío es crecer siempre, crecer como profesional, depurar tu técnica, intentar ofrecer mejores resultados y el aprendizaje continuo. La competencia desleal. A la hora de tatuar había más retos antes, porque los tatuadores antes se tenían que fabricar sus propias agujas. Tenían que buscárselas para buscar tinta que no diera alergia. Tenían que buscar todo en Estados Unidos y a lo mejor le tardaba un mes o dos en llegar. Entonces pienso que el reto en el tatuaje ahora es lo más fácil del mundo. El comprar agujas, el obtener cualquier material. Lo que veo complicado es eso, la competencia desleal desde casa. Pues a ver, la gente siempre tiene que empezar poco a poco. Una persona que quiera aprender, en un principio no va a llegar a un estudio de tatuaje y de piercing a decir soy tatuador, quiero ponerme a tatuar por aquí. Te van a decir que no, que si no tienes ni idea, que no. La gente por lo general suele empezar en su casa, haciéndolo, o sea, lo que he dicho antes, amigos, tal, y de boca a boca la gente que va. Y eso es una cosa pues que tiene que estar ahí porque si no la gente no va a aprender. Poco a poco, si es verdad, que va habiendo más cursos, va habiendo más sitios en los que tú puedes aprender a hacer piercing, aprender a tatuar. Que es el entender a la persona, comprender a la persona, llegar a lo que ella quiere, plasmárselo en la piel, ya sea bien desde una espalda o una letra china, y hacer que esa persona salga contenta del estudio. Pienso que ese es el gran reto al que nos enfrentamos cada día todos los tatuadores. Por ponerte así un reto, a lo mejor los animales, que son más complicados. Pues a la hora de hacer piercing más complejos. No los típicos piercing en la oreja, el de la nariz, el microdermal, que es una pieza que se puede poner en la cara, en cualquier parte del cuerpo. Que suelen dar un poquillo más de cosas al principio, hacerlo, pero luego ya cuando se hace, con la práctica ya se quita todo el miedo. Antes, un piercing se veía muy mal, al igual que el tatuaje, el banglobal, tatuaje y piercing, van los dos de la mano, se veían fatal antes. Antes pues era de gente mal y tal. Ahora poco a poco ya la gente los va viendo mejor. Muchísima gente que antes criticaba el mundo del piercing y del tatuaje, los ves con un tatuaje o incluso con un piercing también. Que el tatuaje no se industrializara, que no empezaran a abundar, que ya las hay, cadenas de estudios de tatuaje, que tratan el tatuaje en serie, que tienen hasta un dispensador de turno en la puerta y que están convirtiendo el tatuaje en algo a lo que no debe de llegar nunca, a la comercialización del tatuaje y a la industrialización. Sí que es verdad que ahora parece como que volvemos un poco a los tatuajes de antes, porque hay un estilo que es el old school y claro, para mí eso está súper desfasado, pero es algo como que ahora está muy a la orden del día. Ahora estoy viendo también por ahí en Estados Unidos, Barcelona, Madrid, que siempre es como la referencia del desarrollo, en España. Como que se están volviendo otra vez a llevar los tribales, no con el rollo de antes, pero sí como que se vuelve... Pienso que es como todo, ¿qué está pasando con la ropa ahora? Se está volviendo a la ropa de los 90, con los tatuajes seguramente eso, vayamos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Alma de artista y pulso de cirujano, en un sector que ya ha atravesado la barrera social a múltiples niveles y que no sabe cuándo va a tocar techo en una cultura con cada vez más ramas. Alma de artista y pulso de cirujano, en un sector que ya ha atravesado la barrera social a múltiples niveles